Frontero porque andan con un pistolón Se creen una odienda con un pistolón Cuando los pillan no pueden sacar el pistolo Let's go Papi Ay Acabo de prender un blunt Me siento bien cabrón La puerta dentro del mahón Yeah, yeah, yeah Cojo el vacilón Y pasa por Bayamón Pa' estrenar el pistolón Let's go Uh, let's go Uh, let's go Pa' estrenar el pistolón Y que no se te olvide donde se iba a balón Baja Ya, ya La mon, la mon, mon Puta que tú miras, ven Las tengo capoteando en el Mercedes, ven Todos los días a mí me llaman de YPM Que en mi tonkao es un pussy Siempre son top 10 Woo Ella me chupaba el beat Jugando PUBG Hey Una vez nada más le di La pasé como Brady Hey Papi Sobal Barody Hey Son Lebron y AD Hey Nitro en TNT Hey Warriors con KD Hey Son mis baby zombies Todos los días quieren TRI A chinos como Bruce Lee Yeah Quemando los TRI Su jevo es del Navy Yes sir La mata en su Battlefield Sorry Celebro como Mayfield Y la llevo pa' Maxfield Dime así Cala El pistolón Y te traga Mi pistolón Que no se te olvide de donde soy Bobolón La Ciudad Cabrón Hey Acabo de prender un blunt Me siento bien cabrón Yeah La corta dentro del mahón Yeah Yeah Coge la vacilón Y pasa por Bayamón Pa' estrenar el pistolón Let's go Uh Let's go Uh Let's go Pa' estrenar el pistolón Y que no se te olvide de donde soy Bobolón Baja Caja Con la bombón